Rusia es el país más extenso del mundo. En su expansión hacia el este conquistó decenas de pueblos. Una de las zonas más nombradas de estos territorios es Kamchatka. Hoy vamos a intentar explicar brevemente la historia y el presente de la gente de esa península. Los sitios arqueológicos más antiguos en el territorio de Kamchatka se remontan al Paleolítico Tardío. Para algunos de estos sitios se obtuvieron fechas de 17.500 a 16.000 años atrás. Otros sitios se calculan que tienen alrededor de 13.700 años. En el centro y sur de Kamchatka, en el segundo y primer milenio a.C. se desarrolló la cultura Taria, sobre la cual se desarrolló luego la antigua cultura Itelmena. Los Itelmenos, junto a los Coríacos y los Alutores, son considerados los nativos de Kamchatka. Luego están los Kerek, que están prácticamente extintos, siendo en el censo del Imperio Ruso de 1897 apenas 102 personas. En el censo de 2010, estos llegaban a 4 personas. Durante el siglo XX se asimilaron a otro pueblo nativo siberiano, los Chukchis, o también llamados Chukotos. Estos a su vez habitan el Krai de Kamchatka, es decir, la unidad administrativa política donde está la península de Kamchatka, pero están fuera de la península, más al norte. La mayoría de ellos viven en el distrito autónomo de Chukotka, en el extremo noreste siberiano. Los Alutores, por su parte, son un grupo muy pequeño, contándose 482 en el censo de 2010. Así que son los Itelmenos y los Coríacos los grupos nativos más importantes de Kamchatka. La península de Kamchatka es enorme, de 1.200 kilómetros de largo y hasta 440 de ancho, siendo de 97 kilómetros de ancho en la parte más estrecha. Tiene una superficie de 472.300 kilómetros cuadrados, superando a países como Japón, Suecia, Alemania, Paraguay, Noruega e Italia. Está recorrida por dos cadenas de montañas volcánicas que la hacen propensa a terremotos. La península está rodeada por los mares de Ohotsk y de Bering. Al norte, Kamchatka está rodeada por las regiones de Magadán y Chukotka. Entre los recursos naturales más importantes están el carbón, el oro, el tungsteno, el platino y el gas natural. Los rusos llegaron a Kamchatka recién en el siglo XVII. El explorador ruso Ivan Moskvitin llegó al mar de Ohotsk en 1639. Pero por la falta de recursos y equipos para construir barcos, sumado a la hostilidad de los Coríacos, no se pudo explorar más allá. En 1651, después de haber ayudado a la fundación de los Trog, o fuerte, de Anadirsk, el explorador Mikhail Stadukin se dirigió hacia el sur y siguió a la costa del mar de Ohotsk. En 1695, el explorador Vladimir Atlasov se convirtió en comandante de Anadirsk. Entre 1697 y 1699, Atlasov exploró casi toda la península y fundó algunos asentamientos. Estos sufrieron los ataques de los nativos, que además dejaron varios muertos. En 1700, una expedición punitiva destruyó un pueblo coríaco y fundó otro asentamiento. Aproximadamente desde 1705 hubo una ruptura del orden, por lo que el área fue, de hecho, un territorio independiente del imperio ruso. Hubo numerosos motines cosacos y levantamientos nativos en toda la península. Varias personas fueron enviadas para restaurar el orden, incluido Atlasov, quien fue asesinado en 1711. Vasily Merlin restauró cierto grado de orden entre 1733 y 1739. Y ya luego de 1756 no hubo una resistencia importante. Una gran epidemia de viruela golpeó a la península entre 1768 y 1769, que diezmó rápidamente a la población nativa. Los que sobrevivieron adoptaron las costumbres rusas y hubo una gran cantidad de matrimonios mixtos, de modos que Kamchadal, el nombre ruso original de los itelmenos, pasó a significar cualquier ruso o parcialmente ruso nacido en la península. El explorador danés Vitu Bering fundó Petropavlovsk Kamchatsky en 1740 como parte de la segunda expedición a Kamchatka al servicio de la armada rusa. Este inició la etapa final de la colonización de la península, ayudada por el hecho de que el gobierno comenzó a usar el área para exiliar a la gente, como por ejemplo el noble húngaro y explorador, el conde Benchovsky. En 1755, Stepan Krasenínikov publicó la primera descripción detallada de la península y su gente. El gobierno ruso alentó las actividades comerciales de la compañía rusoamericana al otorgar tierras a los recién llegados a la península. En 1812, la población indígena se había reducido a menos de 3.200, mientras que la población rusa había aumentado a 2.500. En 1854, los franceses y los británicos, que luchaban contra las fuerzas rusas durante la Guerra de Crimea, atacaron Petropavlovsk. Durante el asedio, 988 hombres con solo 68 cañones lograron defender el puesto avanzada contra 6 barcos con 206 cañones y 2.540 soldados franceses y británicos. A pesar de la exitosa defensa, los rusos abandonaron la ciudad. Al año siguiente, cuando una segunda fuerza enemiga vino a atacar el puerto, lo encontraron vacío. Dos barcos bombardearon la ciudad y se retiraron. En 1875, Rusia cedió las Islas Kuriles a Japón a cambio de la soberanía rusa sobre la isla de Sahalim. La población rusa de Kamchatka se mantuvo en alrededor de 2.500 hasta el cambio de siglo, mientras que la población nativa aumentó a 5.000 personas. Durante el siglo XIX continuó la exploración científica de la península. Karbon Dittmar hizo un importante viaje a la península entre 1851 y 1854. Durante la Guerra Ruso-Japonés hubo una pequeña incursión desde las Islas Kuriles japonesas hacia el extremo sur de la península. Ya durante la Guerra Civil Rusa, Kamchatka cambió de manos en varias ocasiones, aunque durante un tiempo formó parte de la República del Extremo Oriente, un estado tapón entre la Rusia de Bolchevique y el Imperio Japonés. Esto no le dio ninguna estabilidad y volvió a caer en poder de los antivolcheviques. Petro Pavlovsk, además, fue ocupada por los japoneses. Pero finalmente los comunistas ganarían la Guerra Civil. Los japoneses se retiraron dada la hostilidad general de la población y lo ineficaz de las fuerzas antivolcheviques. La Segunda Guerra Mundial no afectó a Kamchatka, excepto por su papel como lugar de lanzamiento para la invasión de las Islas Kuriles en agosto de 1945. Después de la guerra, las autoridades soviéticas declararon a Kamchatka zona militar, permaneciendo cerrado a los ciudadanos soviéticos hasta 1989 y a los extranjeros hasta 1990. La población llegó a su punto máximo en la década del 90, cuando era de 476.911 personas. Luego de la caída de la Unión Soviética, la población cayó muchísimo. De hecho, continúa cayendo. En 2019 era de 314.723 personas. La composición étnica es variada, pero con una supermayoría rusa. Estos representan el 85,9% de la población, seguido por los ucranianos, que representan el 3,9%. Luego vienen los coriacos, con el 2,3%. Luego los itelmenos, con el 0,8%. Ya luego están los tártaros, el 0,8% también. Los bielorrusos son el 0,7% y los otros grupos, entre los que hay una gran variedad, llegan al 5%. En términos religiosos, es una zona aún más diversa. El grupo mayoritario es el ortodoxo ruso, que llega al 31,2%. Seguido por la gente que se reconoce como espiritual, pero no religiosa, que llega al 22,8%. Luego están los ateos, que llegan al 21%. Los que están dentro de otra denominación, están en el 14,8%. Y bueno, también hay protestantes, que son el 0,6%. Otros cristianos son el 5,2%. Y otros ortodoxos es el 0,8%. Así que, como pudimos ver, Kamchatka es un lugar muy diverso, muy interesante, con una historia bastante convulsa, bastante violenta. Muchos enfrentamientos entre los nativos y los colonos rusos. Similar a lo que se dio en Estados Unidos cuando avanzó hacia el oeste. Bueno, en este caso, los rusos avanzaron hacia el este. Y las políticas de los nativos fueron similares. La respuesta de los nativos también fueron similares. Por un lado, había grupos más guerreros, más hostiles, que en este caso eran los coríacos. Y otros grupos que eran más dados a la mezcla, como los itelmenos. Bueno, había también otros grupos menores que fueron asimilándose, sea a la población rusa, o sea a otra población nativa. Así que, bueno, en ese sentido es muy interesante. Y bueno, vamos a ver cómo continúa la historia de Kamchatka, si finalmente la población deja de caer, empieza a crecer o se estabiliza. Espero que les haya gustado el video, pongan un me gusta si les gustó y comparten si creen que vale la pena compartir. Les dejo la pregunta. ¿Conocían la historia de Kamchatka? ¿Tienen algún dato sobre esta península? Comenten debajo. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo. Además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal, Mega Visión Mundial. Nos vemos pronto. Saludos.